Música Ese era el puesto de comando de la rebelión, yo vengo de allá. Yo he podido morir ahí, ahí murieron soldados míos, esos muertos, yo los cargo aquí. Y es parte de mi compromiso. Hay gente que pudiera terminar pensando que yo soy un tirano, un ser malévolo, perverso. Pero ya tampoco ni me importa, me importa lo que piensan la mayoría, sobre todo los pobres, porque yo, como dijo Martín, tengo mi vida, mi suerte echada con los pobres de la tierra. Yo creo que su huella está fresca todavía. Nosotros nos recordamos a Chávez con tristeza. Y yo creo que ya lo lloramos. Hola, soy Oliver Stone, y te invito a ver a mi amigo Hugo. Viene pronto en TeleSor. Miércoles de ceniza. Se avecina ya, apenas quedan un par de días y se agolpan los actos para esa fecha. En primer lugar, se va a recordar en Madrid, en España, en Venezuela y, por supuesto, en todo el mundo, el primer aniversario del fallecimiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Va a ser un acto, el que se va a hacer en su conmemoración, que va a tener lugar en comisiones obreras. Está con nosotros Carolina Carrillo, que es miembro de la Plataforma Bolivariana de Madrid. Bienvenida aquí a TeleK, Carolina. Muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, y antes habéis visto unas imágenes que son de un avance de lo que va a ser un documental que vamos a hacer en total estreno para toda España y, simultáneamente, con el estreno mundial que va a hacer TeleSor. Es una producción de TeleSor que es mi amigo Hugo, dirigida por Oliver Stone, ese gran director que ha hecho películas como JFK, como Platón, etcétera, etcétera. Bueno, Carolina, estamos ante este primer aniversario de la desaparición de Hugo Chávez, que ha supuesto para la revolución en Venezuela, pero también por esa capacidad que ha tenido de contaminar el conjunto del continente latinoamericano de la desaparición de Hugo Chávez. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra invitación. Efectivamente, ya se cumple un año de la desaparición física del presidente Chávez. Y, bueno, queremos insistir en que los compañeros y las compañeras que estén viendo esto acudan a ese acto, porque va a ser muy importante, porque efectivamente la figura de Chávez todavía ni siquiera hemos llegado a percibir lo inmensa que va a ser a lo largo de la historia. El presidente Chávez supuso el renacimiento de la izquierda, el renacimiento de la ilusión, el renacimiento de la esperanza, tanto para los pueblos de Latinoamérica como para muchos otros pueblos en el mundo. Chávez se convirtió en un ejemplo de que sí es posible, de que con voluntad política se pueden cambiar las situaciones y las circunstancias de los países, de que el omnipresente y omnipotente imperio puede ser derrotado democráticamente en las urnas. Y así ha venido siendo durante, así estuvo siendo durante los 14 años de la presidencia de Chávez. Y así sigue siendo con el presidente Nicolás Maduro a pesar de esta nueva arremetida de la derecha fascista, tanto en la venezolana como sus lazos en el exterior, que son muchos. Y bueno, intentando de nuevo cambiar el rumbo de la revolución bolivariana, cosa que no están consiguiendo y que no van a conseguir. Bueno, yo creo que en cualquier país del mundo es legítimo protestar, pero desde luego sí hay un país en el mundo donde no es legítimo tratar de sacar a un presidente por la fuerza, después de haber sido reelegido e incluso después de haber incrementado su ventaja el partido que él representa en las elecciones locales, en las elecciones municipales y para los estados, es Venezuela, porque en Venezuela, al contrario que en otros países, pues existe la posibilidad de convocar un referéndum revocatorio, como ya en su día lo hubo, cogió la oposición las firmas necesarias para poder convocarlo y lo perdieron. Pero esa posibilidad existe en Venezuela, algo que por ejemplo, un derecho que no disfrutamos en España. Efectivamente, está el referéndum revocatorio del que hablas, están los referéndums abrogatorios que también pueden servir para anular leyes. Efectivamente, dudo que haya un país más democrático que Venezuela. Su constitución es una de las constituciones más democráticas y más avanzadas del mundo y tiene todos los mecanismos previstos para poder salir por la vía democrática y constitucional de un gobierno que no te gusta. A pesar de que han pasado apenas, ¿qué? Tres meses, ni siquiera llega a tres meses de las últimas elecciones, donde de nuevo la revolución bolivariana sacó la mayoría de los votos. Bueno, ok, no te gusta la política que se está desarrollando, tienes derecho a protestar, pero tienes derecho a protestar pacíficamente, por supuesto, y lo que no tienes derecho es intentar dar un golpe de Estado, que es lo que están intentando. Hay mecanismos. Este referéndum revocatorio del que hablamos, tienes que reunir el 20% de firmas por el 20% de la gente inscrita al padrón electoral y solicitas este referéndum, ya el presidente Chávez se sometió a él, lo ganó, pero no habría ningún problema. El presidente Maduro, estoy absolutamente segura que también si se reunieran las firmas, se sometería a este referéndum. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque saben que no tienen la posibilidad. saben que democráticamente no tienen la posibilidad de vencer a la revolución bolivariana porque sigue teniendo el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad. Entonces, todos estos guarimbas, como se llaman en Venezuela, todos estos movimientos desestabilizadores, todos estos lamentables asesinatos, no se pueden llamar de otra manera, no tienen nada más que el objetivo de desestabilizar y conseguir por la vía violenta lo que no se consigue por la vía democrática. Entonces, bueno, sin negarle a ningún pueblo y a ningún colectivo el derecho a la protesta pacífica y el derecho a protestar por las políticas que no te gustan, debes hacerlo dentro, digamos, de los cauces que están establecidos. Muy bien, Carolina. Y, bueno, pues como hemos dicho, el próximo miércoles se conmemora ese décimo aniversario de la visita de Chávez a España, que se reunió con los movimientos sociales, con los movimientos de base, con los movimientos populares, en un lugar muy visitado por el conjunto de la izquierda, que es el Auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras. Allí estuvo Chávez, ¿no?, como uno más, y se conmemora el aniversario de su fallecimiento, pero también el décimo aniversario de la visita aquí a Madrid y ese encuentro que tuvo con los movimientos populares madrileños, ¿no? Y eso se va a conmemorar ahora, ¿no? De hecho, el acto se llama Por aquí pasó Chávez, significando eso de que Chávez estuvo con nosotros, con los movimientos sociales de todo el Estado español. Aquí, en el año 2004, fue realmente un momento increíble, un momento... Fue llevado, ¿eh?, por la gente, desde, no sé si era lo del Palace o uno de estos... Sí, bueno, sí, él tenía muy poco tiempo, en ese momento él tenía muy pocas horas y iba a estar en España y tenía las reuniones, pues no, de rigor, ¿no?, con los políticos españoles y, bueno, estábamos convocados al auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras y no llegaba, no llegaba, porque, bueno, la agenda la tenía muy apretada, pero el presidente en todo momento dijo, yo quiero reunirme con las organizaciones de base, con los colectivos que hacen solidaridad con Venezuela y con los movimientos latinoamericanos y, efectivamente, llegó muy tarde, pero ahí estuvo. Bueno, como todos conocemos al presidente Chávez, con su sencillez, con su cercanía, bueno, estuvo conversando con nosotros. Fue un momento de verdad muy emotivo y, bueno, se conmemora ese décimo aniversario. Estoy segura que el acto va a ser también muy emotivo, contaremos con muchos invitados y, bueno, hay que ir, porque este es un momento de demostrar una vez más que Venezuela no está sola. O sea, no solo es un, es decir, los que asistamos allí, no solo vamos a expresar nuestro recuerdo por el presidente Chávez, sino que también es una forma de expresar nuestra solidaridad con Venezuela en este momento, ¿no?, que está sufriendo este asalto, ¿no?, a una revolución, todavía no ha estado muy embrionario, pero que, sin embargo, ha conseguido avances sustanciales, importantes en Venezuela y también ha sido un aliento, ¿no?, para los países de todo el entorno latinoamericano, ¿no? Así es. Así es. Yo creo que en esta nueva arremetida, porque es que es una detrás de otra, realmente no paran, no cejan en su intento de acabar con la revolución bolivariana. En esta nueva arremetida que, bueno, efectivamente no tienen con qué, pero lo intentan una vez más. La solidaridad de todo el mundo es necesaria. La solidaridad de los pueblos del mundo, la solidaridad de las organizaciones de base, de los colectivos, es necesaria. Y, bueno, por eso queremos animar de verdad a la gente a que acuda. A recordar todos los logros de la revolución bolivariana, porque la revolución bolivariana no es solamente el presidente Chávez. Aunque vamos a estar, el presidente Chávez va a estar muy presente, porque por todo esto, por el aniversario de su fallecimiento, realmente, que nos ha dejado muy solos. Pero la revolución bolivariana es un pueblo, un pueblo que está por encima de Chávez, un pueblo que está por encima del presidente Maduro, un pueblo que está convencido, un pueblo que está concienciado, un pueblo que en 19 ocasiones, 19 elecciones, creo que ha habido, 18 en estos 15 años, se han ganado. Que una vez detrás de otra democrática y pacíficamente han respaldado la revolución bolivariana. Han dejado muy claro qué es lo que quieren, cuál es el modelo de país que quieren. Por eso, cuando hablamos de protestas, uno dice, bueno, pero el presidente Maduro ganó las elecciones diciendo que iba a hacer lo que está haciendo. No es que ganó las elecciones y después hizo otra cosa y entonces dices, bueno, pues no queremos que este presidente nos gobierne. No, es que hizo, está haciendo lo que prometió que iba a hacer, lo que está en el plan de la patria, en el programa de gobierno. Entonces, es, bueno, fundamental, fundamental que se respalde este proyecto de revolución que, como tú dices, está todavía embrionario, que sin duda, sin duda tiene muchos problemas, sin duda que tiene mucho trabajo por delante por hacer, pero para poder hacerlo hay que dejar trabajar al gobierno. Como decía siempre el presidente Chávez, trabajo, trabajo y más trabajo, constancia, constancia y más constancia. Eso es lo que necesita el gobierno de la República Bolivariana, el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de la Revolución, que le dejen trabajar. Pero ha sido una remetida detrás de otra. No podemos olvidar el golpe de Estado del año 2002, el paro petrolero del año 2003, la desestabilización cuando no se presentaron las elecciones de 2005, bueno, continuos movimientos de desestabilización, guerra económica sin cuartel, acaparamiento, especulación. Así es muy difícil sacar adelante la revolución bolivariana. Y aún así, con todas las dificultades, ahí está un pueblo más valiente y más leal imposible, que es el pueblo de Venezuela, respaldando una y otra vez en las urnas este proyecto. Tú vas a un dato de que habrá pocos, digamos, partidos o movimientos políticos que en 14 años hayan ganado elección tras elección, con excepción de una propuesta de reforma constitucional. El resto de elecciones las han ganado a nivel local, a nivel del poder legislativo, que también es una elección que se hizo hace un par de años y que también supuso una victoria aplastante. Absolutamente, todas las elecciones, excepto esta que mencionas del referéndum constitucional, esta, ten en cuenta que se perdió por 100.000 votos, apenas 100.000 votos, pero inmediatamente el presidente Chávez salió el primero a decir, ok, hemos perdido por 100.000 votos, pero hemos perdido. Después del fallecimiento del presidente Chávez, cuando el presidente Maduro se presenta a las elecciones el 14 de abril del año pasado y ganó las elecciones por 300.000 votos, todos recordamos que inmediatamente la oposición salió a desconocer los resultados porque no habían sido, no habían sido según ellos, había habido fraude según ellos, cuando el sistema electoral venezolano yo creo que es el sistema más auditado, más vigilado del mundo. O sea, no puede haber un lugar en el mundo donde haya más observadores internacionales de todo signo político que en Venezuela y todos dan fe de la transparencia y la infalibilidad del sistema electoral venezolano. El presidente Maduro ganó las elecciones por 300.000 votos, es una victoria ajustada, pero es una victoria, porque así es la democracia. Pero es que a continuación ellos convirtieron las elecciones de alcaldes que hubo ahora el 8 de diciembre del año 2013, hace, como digo, apenas tres meses, las convirtieron en un plebiscito. Y se ganaron por un millón de votos. Efectivamente fue de nuevo refrendado el proyecto bolivariano. Entonces, democráticamente es muy difícil que se encuentre en el mundo un proyecto político, un proyecto de país que haya sido tantas veces sometido a la democracia, a la voluntad popular y tantas veces refrendado. Y a pesar de eso, con la inquina de los, inmensa mayoría de los medios de comunicación españoles que hablan de régimen, ¿no? Por supuesto. Cuando ellos forman parte de un régimen que está durando ya demasiado en España. Sí. Bueno, los medios de comunicación españoles, venezolanos, todos sabemos que, bueno, son empresas de comunicación. Ni siquiera es correcto llamar los medios de comunicación, en donde prima el beneficio económico por encima de la información, por supuesto, y que están al servicio de los intereses de los grandes transnacionales capitalistas, que son sus accionistas y son sus anunciantes. Todos sabemos cuáles son sus intereses, tanto en España como fuera de España. Y desde el mismo día que Chávez ganó las elecciones, en ningún momento han dejado de tener una guerra brutal. Bueno, por supuesto, en España es una cosa incomprensible el tratamiento de los medios a la revolución bolivariana, con una tergiversación que ya raya de verdad en la vileza, llegando a hacer manipulaciones burdas, poniendo fotos de otros lugares donde ha habido represión o muertos y achacándolas a Venezuela. Bueno, con todo tipo de manipulaciones para hacer entender, tanto la opinión pública en España como a nivel mundial, que en Venezuela hay un estado de ingobernabilidad, que el régimen está torturando, deteniendo, desapareciendo, asesinando gente cuando no hay nada más lejos de la verdad. Recientemente, hace apenas dos días, hemos conmemorado el 25 aniversario también del 27 de febrero del Caracazo. La situación no puede ser más diferente. Cuando se dio la orden al ejército de disparar a matar, y según las cifras oficiales fueron 300 muertos, pero según las de derechos humanos hay más de 3.000 muertos, hay fosas comunes que todavía están apareciendo. Entonces, sí se detenía, sí se secuestraba, sí se desaparecía, sí se torturaba. Ahora no, esto es un gobierno democrático. Esto es un gobierno donde, efectivamente, si ha habido un delito que se ha cometido, si se ha asesinado a otra persona o si se han incendiado o se han producido hechos violentos, por supuesto que el gobierno tiene legitimidad para intervenir. Pero no está pasando, ni el país está en un estado de ingobernabilidad, ni muchísimo menos, ni hay todos esos asesinatos y situaciones que están denunciando los medios. Pues en efecto, ahí yo creo que en Venezuela murió Chávez y estaban ilusionados porque pensaba que con él iba a caer el chavismo y eso les ha generado una frustración enorme que vamos, que se está reflejando en forma de violencia y de tratar de una minoría de derribar el gobierno de una inmensa mayoría. Por Chávez, por este primer aniversario, por ese décimo aniversario de su visita aquí a Madrid y su encuentro con los eventos de base, yo creo que tenemos que estar ahí el miércoles a las 7 de la tarde. Bueno, ahora vamos a hablar de otra convocatoria local aquí en Vallecas que tenemos justo a la misma hora y el mismo día. Muchas gracias Carolina. Os dejamos ahora con la rueda de prensa que tuvo lugar la semana pasada en la cual los colectivos que forman parte de este movimiento que está organizando la Marcha de la Dignidad para el próximo 22 de marzo, dieron en el Ateneo de Madrid y bueno, pues os vamos a dejar con las impresiones que allí se reflejaron. A ver, esto es el principio del final. A ver, a ver, a ver. Los colectivos que están aquí, que son colectivos que están participando de las marchas, ¿vale? O sea, que Bavisión no es una situación que ocurra como un fenómeno natural, sino todo lo contrario, que tiene responsables con nombre y apellido, entidades financieras y los gobiernos, mientras, o a costa más bien, de los derechos sociales, políticos, económicos y civiles de la gran mayoría de la población, de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Lo que estamos pidiendo es el no al pago de esa deuda, que no haya más recortes en servicios públicos, en sanidad, en educación, en cultura, que tengamos un trabajo digno, con derechos laborales, que no haya paro, que no haya seis millones de parados y creciendo como hay en este país, que tengamos derecho a una vivienda digna para todos y para todas y derechos sociales garantizados. Provocadas por los grandes pelotazos urbanísticos y en infraestructuras. Exigimos, por tanto, una auditoría de la deuda pública para determinar qué parte es ilegítima y negarnos a pagar la parte contraída para financiar esta gran estafa y, además, que el dinero que se deje de pagar a la deuda pública, hablaban de más de 100 millones de euros al día simplemente de intereses, que pueda ir a acabar con todos estos recortes que estamos sufriendo en educación, en sanidad, en pensiones. Damos caso a la compañera Mireia Biosca, que hablará como portavoz de la columna de Valencia. Y como ha comentado también nuestro compañero de Murcia, saldremos desde un barrio obrero, un barrio humilde de la ciudad de Valencia, que ha sido marginado sistemáticamente por la Administración del Partido Popular, de la República de Nazaret. Específicamente los campamentos de dignidad de Extremadura, que somos uno de los tres primeros promotores de estas marchas de la dignidad, junto con el Sindicato Andaluz de Trabajadores y el Frente Cívico Somos Mayoría. Queremos recalcar especialmente el primer punto de las marchas, que es el del trabajo digno en la renta básica. Vamos a empezar por las puntas. Galicia, Asturias, Cataluña, Euskal Herria, Navarra y Aragón, Valencia, Alicante y Murcia, Andalucía y Extremadura. Exacto, del número de colectivos que ahora mismo están participando en la organización de las marchas en todo el Estado, es imposible porque cada día se suman más colectivos su apoyo, porque están entendiendo la necesidad de dar una respuesta contundente a la situación que vivimos. Y lo único que sí tenemos es la certeza de continuar luchando juntos y juntas para conquistar todos los derechos que nos están robando las entidades financieras y los gobiernos que están a su servicio. Gracias por esta oportunidad. Los compañeros de Panrico Santa Verpetua, como sabéis, llevamos ya 136 de huelga indefinida, 136 días. Una huelga que empezamos con un claro objetivo, que se ha convertido luego en nuestro slogan, que es cero despiros, cero recortes. En las calles indefinidas, en las plazas, somos y creemos que la empresa Coca-Cola como tal está teniendo una actitud con sus trabajadores de un verdadero terrorismo hacia la clase trabajadora. No vamos a admitir cheques, ni blancos, ni amarillos, ni negros, sino la lucha por el trabajo y la dignidad. Para que mi compañero de Panrico la lleve a Cataluña, en su lucha. Sobrino político de Estada Zaguirre, un miembro de la rama más radical del Tea Party madrileño, del alamán neoliberal más radical de los que nos podemos encontrar. Este señor ha llegado al corcón a desmantelar los servicios públicos. En la sanidad hay que desmontar muchas mentiras que se están diciendo en la prensa y que mucha gente tristemente se está creyendo. Lo primero, deciros que nunca ha gozado de mejor salud la privatización en nuestro país. Permanecer absolutamente en la lucha. Hemos ganado una pequeña batalla, pero hay que seguir. Si no, esto seguirá exactamente igual. No solamente en Madrid, en el resto del Estado, en numerosísimas comunidades, se están haciendo hospitales exactamente iguales que el modelo de Madrid. Algunos de ellos licitados en tiempos de gobiernos de izquierda. Es difícil, pero estamos seguros de que la ganaremos. Para nosotros significa mucho porque de toda la gente que hay aquí, los mayores somos los que hemos sufrido todo el proceso. Primero, pasamos largos años de dictadura y cuando ya por fin tuvimos una democracia y parecía que íbamos a convertirnos en un país moderno, pues ha venido lo que ha venido. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a todas aquellas conquistas que nos han costado tanto trabajo conseguir, ahora se vayan al garete por culpa de la corrupción y de una serie de gobiernos corruptos. No a la privatización del canal Isabel II, agua pública 100%, y la RAF, que a nivel nacional nos hemos constituido todos los activistas de España a favor del agua pública 100%. El día 22 de marzo es el día mundial del agua. Vamos a tener una reunión el 8 de marzo en Zaragoza a nivel nacional y para prepararnos una gran manifestación aquí en Madrid. El gobierno corte la energía y el agua a personas. Eso es indigno. Mientras ellos están presumiendo en el Congreso de lo bien que lo están haciendo, hay gente, mucha gente, que no tiene ni lo mínimo, ni agua, ni agua. Y eso no lo podemos confundir. De luchas que hasta que no llegas al límite de dejar la ciudad hasta arriba de basura, con contenedores ardiendo, con muchos problemas, el político de turno no quiere sentarse a negociar o echar marcha atrás. Y en el caso nuestro, de la EMT, somos absolutamente conscientes de que el objetivo del Partido Popular es privatizar la empresa como cualquier otro servicio público. y abrir la corral utopía y, bueno, seguir luchando juntas desde dentro para defender un solo derecho a una vivienda. Llevamos 22 meses juntas en el edificio. Tenemos una orden de salvo pendiente que puede llegar en cualquier momento. 22 meses sin agua, sin luz, porque el ayuntamiento ese día se encargó, por supuesto, de cortarlo. Estamos esperando una negociación también para que nos den una salida después de estos 22 meses. Y desde la corral utopía estamos defendiendo el derecho a la vivienda para todo el mundo, pero necesita, no solo para nosotras. Hernández, de Metro de Madrid. En Metro llevamos desde 2010 en conflicto. Todos acordaréis de la huelga de junio de 2010 en contra de los recortes salariales que todavía estaba en el gobierno, el que ya parece que ha pasado tantos años, el zapatero, ¿no? El que emprendió en ese año la reforma laboral y los recortes salariales como método de actuación contra los trabajadores y que el que le ha sustituido en el gobierno, en este bagaje de ahora tú, ahora me pongo yo, pues ha continuado. El de todas las luchas de la última época que estamos empezándolas a ganar, ya no nos están ganando todas y no nos van a ganar esta de Madrid. Esta vez nos toca ganar a nosotros. Entonces el 22M vamos a venir todos a Madrid. ¡Si se puede! 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 En el día de hoy, con motivo del simbólico fallecimiento del rey católico don Juan Carlos I, que en paz descanse, han doblado las campanas de todo Vallecas. La muerte del monarca, llamado el cazador, ha sido muy sentida por el pueblo español. Su majestad reposará eternamente en el camposanto del recinto ferial del Valle del Cas, junto a sus deudos. Así empieza el, digamos a decir, el pregón, el responso que se leerá el próximo miércoles en ese entierro de la sardina que siempre parte del Ateneo Republicano de Vallecas y acaba en lo que era el recinto ferial en la calle Buenos Aires. Bueno, un contejo importante el que nos vamos a encontrar como todos los años. Un contejo muy importante el que nos vamos a encontrar. Bueno, con nosotros está Félix Maroto, que es de la Junta, bueno, no es de la Junta Directiva, es uno de los miembros del Ateneo Republicano de Vallecas. Acuérdate que los expulsaron. Uno de los miembros del Ateneo Republicano de Vallecas, que está en la organización de este nuevo entierro, que es el tercer entierro de la sardina que celebra el Ateneo Republicano de Vallecas. Bueno, pues cuéntanos, Félix, en qué va a consistir este año. Bueno, pues efectivamente tú empezabas a leer ese pequeño texto, ese pregón, ese, no sé cómo definirlo, pero es cierto, es decir, todos los años, pues bueno, siempre se enterraba la sardina, pero de tres años a la que hemos decidido enterrar otro tipo de cosas. El día pasado recuerdo que se enterraban gaviotas, por ejemplo, este año, pues efectivamente, vamos a darle un funeral, como se merece por todo lo alto, al señor, a su majestad el rey. Eso sí, es decir, bueno, tampoco queremos que sea un entierro triste, pero no tiene que ser un entierro alegre, y para eso, bueno, pues nos hemos puesto en marcha, como todos los años, y cada vez que el Ateneo se lanza a una aventura de estas, a un tema festivo y tal, pues está claro que dentro de las festividades siempre hay que reivindicar algo, siempre tenemos algo que reivindicar. Y este año, pues vamos a reivindicar esto, como tú bien leías y como tú bien decías, haber sido una santa vez la caída de los borbones, que buena falta hace y que empiecen a dejar espacio. Caerse, caerse, se caen bastante. Se caen bastante, se caen bastante. Sí, sí, y últimamente lleva una rachita entre los riones y los tigres, y los antefantes que van de las hostes, que se da el compañero jefe, que no te diga nada. Bueno, pues el miércoles, como tú bien decías, pues además haremos otro entierro, en este caso, de la sardina, en este caso lo llamaremos el entierro de los borbones, y entonces... Y el entierro de la corona también se dice. Sí, 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 efectivamente. No queremos que se enterra nadie, pero la corona... La corona, esa se enterra. Enterrar cuanto antes, así de claro y así de sencillo. Y para eso citamos a todos los vecinos, vecinas del barrio, a todas las asociaciones y grupos que han participado en este fin de semana, en este fin de semana largo y festivo, y de salir a la calle y de tomarse cervecitas hasta la altas ronda de la madrugada, donde también ha participado de una forma activa el Ateneo, incluso tal y que a veces yo creo que todas las fuerzas más o menos vivas del barrio han estado metidas en el asunto este. Y entonces, para cerrar esta historia, pues el miércoles a las 7 de la tarde empezaremos aquí, en el Ateneo Republicano de Vallecas, en la calle Arroyo de Olívar 79, que es de donde saldrá este... Plaza del Íñica también. Plaza del Íñica, efectivamente. Por ejemplo, hace muchos años, como Plaza del Íñica, hace ya muchísimos años. Y nada, pues eso, hacer un llamamiento, hacer una invitación, porque sí daremos, como es tradicional, un bocadillito de sardinas con pimienta morrón. No las sardinas aquellas famosas que sacaba que el rey, que los madrileños tuvieron que tirarlas y quemarlas, porque estaban podridas y aquellos no había... Según cuenta la leyenda, que parece ser que algo de verdad tiene. Y nada, bueno, pues les invitaremos a esto, o sea, unas sardinas con pimienta morrón o unos charitos de vino, y bueno, y pasaremos un rato agradable. También hemos traído, como siempre, a otro compañero, que es el que nos va a delitar después de haber medio cenado, por decirlo de alguna forma, y haber alternado un ratito, pues pasaremos luego después a hacer una gran queimada, que es lo que nos gusta y tal, para... Bueno, y eso, amigo Santi, espero que esté ahí para que se encargue de ofrecernos... Un compañero gallego, auténticamente gallego... Efectivamente, como buen gallego que es, y como buena persona que se conoce, todos los rituales de este tipo de aquelarres, o... Pues esperemos que siga funcionando de esta forma. Y por mi parte, nada más, deciros, pues eso, vuelvo a reiterar, que el miércoles a las 7 de la tarde, en el atelier, pues, montará, sacaremos también la guillotina, como es tradicional, a pasear. Y nada, pues, eso, invitar a los vecinos y vecinos del barrio y a todas aquellas asociaciones que quieran acercarse por el atelier, para pasar un buen rato y disfrutar. Pues este es el tercer año, como ha dicho Félix, de entierro de la sardina, de la recuperación del entierro de la sardina en Vallecas. El primer año se enterraron las tijeras, esas odiosas tijeras, que tantos recortes están trayendo a los derechos sociales y civiles, de todo tipo, en nuestro país. El año pasado se enterraron las gaviotas y los sobres. Ah, sí, es verdad, sí. Tan relacionados... Sí, sí, había muchos sobres también. Unos genoises sobres, unos genoises sobres, y este año se entierra la corona. Y, como todos los años, habrá música, habrá con las charangas del barrio, habrá degustación de sardinas en aceite, que nadie se haga ilusiones, y eso de cenar no está tan claro. No, no, aquí... Con un montadito. Hay algunos que a veces no cenamos el montadito. Y luego, pues una queimada para ir despachando estos carnavales vallecanos. Por cierto, ahora os vamos a dejar, precisamente, con un amplísimo reportaje de lo que fue el desfile de carnaval, donde pudimos ver a personajes como Laschetti, como Ver, como Gallardón, desfilando junto con los vallecanos en este carnaval 2014. Os dejamos con ello. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El movimiento para la orquesta Aquí grabando un poco Salimos por la radio 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 Toja, 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 toja. Te pago la copita en casa, ¿eh? Es que no la estoy grabando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!